¡Volta el saldo! Gracias a todos, gracias a la gente de Don Mosco, gracias a la gente extraña Gracias a Pache que después vas a hacer alguna Estás ahí papá Hermoso, gracias Hermoso familia, al hermano de Pache que cocina A la madre, a la madre a todos A la farmacia, ubicada muy bien Gracias a vos Gracias a vos, está muy bien Players en Valencia Oí más grande Válida El paraíso te da cuenta a vos Soy un desalo No de ninguna haza Mamá Vas a esp钐, de rota cadena Desde que estaba en el primer mundo Yeras puede ser mis gustos Perderro te emb outbreaks O la memoria de todos Los divudes marqu RESV Ooh ¡Gracias! ¡Gracias! La compusimos en diciembre, el 19 de diciembre del 2001, este tema. Esperá, vamos a tener una faceta con los clámenes, es verídico. ¡Salud, muchachos! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! an- Fecillos. Queridos vecillos. Quero ser pa-migo. Epicemexolar. Me llenan sus documentos, por ruidos molestos, a la Oregla South. De nada, con irte a usted a ver, de doble patos, nada de bonita. Vecino de mierda, que se molesta, careta por suena, y adentro soy lo más gracia que hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!